Hola compañeros, en el marco de la elaboración de un pliego de condiciones definitivo en la plataforma del SICOL 2, en un proceso identificado como 28-12A, estamos en la etapa de pliego, estamos en condiciones en este momento de recibir observaciones al pliego y también es probable que esas observaciones al pliego generen una adenda o un cambio al pliego definitivo, entonces como el objetivo es publicar una adenda, voy a mostrar, primero que estamos en el pliego electrónico, que faltan 12 minutos para presentar ofertas, me voy a ir al expediente o área de trabajo de la entidad y observen que hay un contador o un cronómetro para terminar presentación de ofertas, a la vez que tenemos a mano derecha la opción de crear o modificar el pliego mediante adendas, para ello obviamente surgen las modificaciones muchas veces producto de las observaciones de los interesados, en este caso vamos a ingresar, como cualquier interesado, en el proceso de selección y vamos a mirar que la empresa de inversiones Cielosans ya entró al proceso, se va a suscribir al mismo, recuerden que esta etapa de suscripción va a aparecer siempre en los procesos de selección de este call 2, estoy interesado, eso lo habilita para poder presentar oferta y luego hacer la respectiva observación, ya se ha suscrito, observen que ya aparece acá el mensaje de suscrito y observen que se le ha habilitado automáticamente la opción de crear la oferta, sin embargo él tiene una inquietud, no tiene una inquietud él puede realizarle una observación a la entidad, bien sea por observaciones al pliego de condiciones o por crear un mensaje, vamos a hacerla por crear mensajes, le hemos dado crear mensajes, observen que él puede analizar un documento con todas las inquietudes que tenga al respecto, en este caso vamos a hacer la observación directamente en el editor de texto y él va a solicitar solicita respetuosamente a la entidad agregar la capacidad financiera indicada en los estudios previos en este caso se definieron los indicadores financieros en los estudios previos pero no se han incorporado al pliego definitivo, entonces le vamos a dar un asunto el asunto será entonces observación de la firma inversiones cielos al 2812A y le vamos a ver quién le envía el mensaje ha sido enviado, vamos a ir entonces al ambiente de trabajo de la entidad voy a entrar al número del proceso y observen que aquí en mensajes aparece observación de inversiones cielos le voy a dar clic sobre la observación obviamente antes de generar una venda debo contestar las observaciones observen que yo puedo contestar también tengo la opción de analizar un documento firmado por el comité asesorio evaluador o de responder en el editor de texto en este caso teniendo en cuenta que es solo una observación le vamos a responder directamente el de recibo su solicitud en consecuencia se publicará y ajustará el pliego definitivo mediante adentro entonces le voy a enviar la respuesta recuerden que eso queda en línea para consulta de cualquier interesado y de la ciudadanía en general y vamos a realizar entonces la respectiva venda para efectos también de este ejercicio y demostrar cómo se realizan las adendas y cómo modifican el pliego vamos a realizar una modificación tanto al requisito financiero como a unas adendas que son muy comunes en nuestros procesos que son las modificaciones del plazo para ello observen que solo faltan 7 minutos para presentar la oferta vamos a ampliar el plazo le voy a dar clic en crear adenda o modificación que conocemos ya por términos equivalentes y observen que me salen las opciones de modificar el cronograma modificar el cuestionario en este caso vamos a modificar primero el cronograma le voy a dar clic en información general entonces en este caso el dato administrativo de apertura eso ya fue publicado el plazo para expedir adendas se puede correr son las 3 pm entonces lo vamos a correr para las 3 10 y 15 10 y 15 voy a correr el plazo para presentar ofertas a las 3 y 16 obviamente en la vía real estaríamos hablando de algunos días o días adicionales la apertura se haría ahora si 17 bueno bueno retomando el iniciamiento de este cronograma después de que estamos realizando la venda para hacer un cronograma digamos de una forma más tranquila voy a ampliarle mejor el plazo de las 3 y 40 en este caso y voy a continuar con el iniciamiento de los otros vamos a abrir entonces a las 4 y 1 vamos a hacer el informe que se ha permitido en dictación y un minuto después publicaríamos informe a las 4 y 5 el caso de observación me subió a un minuto la apertura del sobre económico a las 4 y 2 y es muy importante que sepan lo siguiente ahorita en la elaboración del del cronograma para el tiempo es fecha más abajo que era el inicio de la subasta después de que hablo sobre económico debo modificar las fechas de inicio de subasta entonces después de las I-42 voy a voy a dejar un plazo de plazo para poder publicar la lista de admitidos y dar la fecha de inicio de la subasta y pongamos que va a empezar a las I-45 y que termina a las I-55 por lo tanto la ubicación sería después de las I-55 a las I-56 a las I-56 a las I-57 a las I-58 la aprobación la aprobación la aprobación la aprobación la aprobación de las I-59 se va a dar en confirmar se ven que él me trae si hay algún error se ven que aquí me está diciendo que voy a publicar a las I-45 pero que voy a presentar la situación de esa escala a las I-41 no hay un error tengo que ampliar el plazo acá 46 47 47 47 146 15, 47 y está ahí nos vemos que nos hagan más errores él ya no tiene más errores vamos a hacer el cambio en el cuestionario donde dijimos que vamos a agregar sobre al editante va a tener una pregunta después de que las preguntas son requisitos nada de tipo lógico porque vamos a llegar con el paciente inicial entonces vamos a decir índice de liquidez mayor a dos veces él va a contestar si lo hicieron recuerden que es obligatoria no porque es funcionario confirmar ahí ya lo tenemos pregunta que si para todos los 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 para todos los 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 el 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 va a responder sí o no en este caso vamos a hacer para todos los los vamos entonces regresar a modificación recuerden que en el modo de configuración habían unas fechas que eran publicar la lista de participantes le dijimos que lo íbamos a hacer antes de las antes de las cincuenta y seis cuando yo publico o abro la oferta económica ya publico una lista de admitidos a las cincuenta y cinco y que el certamen empieza vamos a las cincuenta y siete pongamos que termine que en este caso pasaría ya de las cuatro vamos a las cincuenta y seis cincuenta y confirmar observen que aparece una justificación de la modificación esta justificación por lo general no la va a dar el abogado por ejemplo se amplía plazo para facilitar la presentación de ofertas y se agrega capacidad financiera lo va a hacer en realizar modificación y si me sale la opción de aplicar la modificación es porque él no tiene errores en las fechas que se han ingresado por lo tanto fue aplicada en este caso ya fue publicada observen que entonces el cronómetro ya faltan 23 minutos para presentar las fiestas hasta ahí hemos descrito cómo se realiza una adenda en la plataforma de seco 2 en la plataforma de seco 2 después de la publicación de